Cuando lanzaron el tema La Temperatura, ese tema lo compuso Eliezer Palacios y adquirió fama a nivel internacional. Eliezer es la persona que compuso Limbo de Dari Yankee y ha venido trabajando con muchos artistas. Ahora precisamente tenemos temas con My Tower que está pronto a salir. Adicional a eso trabajamos con Éxtasis, que es la media amistad o el dúo A&X, que son los productores que hicieron Danza Kuduro, Tabu, Limbo, Perdón, Duty Love de Don Omar. Son temas reconocidos mundialmente. Y estos productores y compositores de talla internacional tienen muchísima experiencia, lo cual nos permite trabajar con artistas en desarrollo y poder dirigirlos, guiarlos y llevarlos a otro nivel. ¿Qué es tan importante encontrarse con un buen productor o un buen equipo cuando se quiere emprender ese camino o cuando ya se emprendió y se necesitan todas estas orientaciones? Y pues por lo que acabas de decir, están acostumbrados a sacar hits nada más. En realidad es vital la relación que pueda existir entre un nuevo talento con el crecimiento que ellos puedan tener. Si tú te juntas con gente talentosa, con gente que tiene experiencia, vas a poder ahorrar mucho del camino y mucho del proceso que existe para llegar más lejos. Además que una de las grandes dificultades es que hay mucho, mucho talento, pero no se sabe por dónde empezar. Entonces, a veces dicen, no, necesito un manager. No, a veces desde la producción musical saber desde qué género, desde las particularidades de tu voz, si sos compositor, cuáles talentos tenés. No solamente eso que tú mencionas. Hay una falta de educación hasta cierto punto porque el negocio de la música va más allá. Para empezar, cuando tú eres un artista, tú requieres de cierto capital para llegar a cierto nivel musical. La gran mayoría de los artistas independientes lo que hacen es que lanzan un tema y vamos a ver qué pasa. Y el vamos a ver qué pasa en su gran mayoría termina siendo un fracaso. Entonces, cuando tú tienes conocimiento del negocio, apuntas hacia los lados que te van a generar dinero. Hay muchos productores, por ponerte un ejemplo, que dicen, ah, no, es que a mí el publishing no me funciona. Y no les funciona porque están apuntando hacia el área del streaming online en donde no deja las regalías debidas del caso. Entonces, esto es falta de educación. Y lo que nosotros procuramos es decirle a los nuevos talentos, mira, si vamos a sacar un material, este material tiene que ir por esta línea, tiene que apuntar hacia este lado para que nosotros podamos tener dinero para atrás. Han habido casos en el que canciones, no voy a mencionar nombres porque se van a ofender, pero canciones literalmente mundiales. Un compositor ha cogido 10 mil dólares y ha salido durante cinco años solamente con los 10 mil que recibió. Mientras que el otro agarró 10% y en un periodo de cinco años generó cerca de medio millón de dólares. ¿A qué se debe eso? A que en muchos de los casos el reconocimiento de lo que una regalía puede generar hace que tú te sientas conforme con 10 mil dólares, que tú dices, ya, me metí en un estudio por seis horas y saqué 10 mil dólares, soy feliz. Pero en el largo plazo, en el largo plazo, el verdadero negocio está en colocar el tema correctamente y ahí es donde nosotros queremos jugar parte. Ya lo vienen haciendo disqueras como Warner, Universal, Sony, ya tienen este tipo de campamentos. Los mismos artistas internacionales los tienen. ¿Cómo se cumplen esos campamentos? Porque veo que es un formato novedoso, o mejor que no estamos tan familiarizados con él, que es un campamento de composición, Fabricio, y lo estás haciendo aquí en Medellín en este momento. Un campamento de composición, el que nosotros llevamos a cabo, es un campamento de formación. Un campamento formativo más que un campamento de sentarnos a crear música. Es un campamento en el que antes de entrar a crear, nosotros le explicamos a los muchachos qué es lo que hay y hacia dónde se puede llegar. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Es sentarse a una tertulia de explicarles qué es lo que pasa, hacerlos registrar en las debidas plataformas de recolección de regalías. Muchos de ellos no saben lo que es un Sony Chainz, por ejemplo. ¿Un qué? Sony Chainz, es una plataforma para colectar regalías. Todos. Y muchos de ellos, y nosotros, un momentito. Entonces, ahí es donde nosotros entramos a jugar un papel. Una vez que están explicados, nosotros podemos empezar a crear. Entonces, vamos a hacer una invitación a los televidentes para que nos llamen 604-268-6033, porque creo que es un momento donde les pueden dar muchas luces. Y tenemos como ejemplo a Samir Guerrero. Y el tema corazón roto. Roto, sí. Es precisamente uno de estos casos. ¿Por qué no nos hablas? ¿Cómo es un caso específico? Pues, por ejemplo, mira, está el caso de Samir, que es un talento de Barranquilla, un muchacho muy joven. Ahí conocimos hace alrededor de unos cinco meses. Precisamente por un... ¿En este mismo proceso de campamento? En este mismo proceso. Precisamente de la mano de él se hizo el lanzamiento Tus Poses, que es de Nío García y que ha estado sonando en muchos lados. Y que ha alcanzado posiciones top ten en muchos países. En Ecuador estuvo top ten. Yo sé que aquí ha estado sonando bastante fuerte. En Paraguay también. Y está sonando en la radio, en las discotecas. Y él sale de esos procesos. Un muchacho con muchísimo talento, un compositor innato, un cantante, un intérprete. Tiene temas con cerca de 32 millones de streamings. Y ahora que está trabajando con nosotros sus temas, independientemente, llevan... Hace alrededor de dos o tres meses ya llevan cuatro millones de streamings orgánicamente, sin inversión, con el apoyo de artistas internacionales. ¿Qué tan importantes son, Fabricio, ahora las colaboraciones? Porque siempre los artistas nos están hablando de sus trabajos musicales y siempre entra como un refuerzo. Estoy trabajando con Alejandro Sanz. O en este momento estamos viendo el lanzamiento de una de Fonseca, Cali y el Dandy y Greicy. Y siempre son juntándose grandes nombres o juntes, como se dice en términos coloquiales. Una de las colaboraciones, yo soy un poquito más reacio porque... A ver, cuando tú tienes un artista en desarrollo, sí, las colaboraciones son importantes, pero también tienes que tener claro cómo la fanaticada o cómo la persona que consume el material lo va a tomar. Si bien el éxito lo toman porque eres tú o porque es el artista que colabora. ¿Cómo diríamos aquí? ¿Si es por arrastre o por tu trabajo? Mira el caso de Teboté, que es un artista que nosotros hemos trabajado. Nio García y Cásper Mágico, ellos hicieron Teboté. Pero si ustedes recuerdan Teboté, muy probablemente van a hablar de Zune y Bad Bunny, que fue el remix. Pero el tema original es de Nio García y Cásper Mágico, la ley está al 100%. Entonces, ahí está el tema. Y Nio recién empieza a tomar relevancia. Sin embargo, él ha sido el creador de Teboté. Uno de los temas más galardonados con 71 diamantes certificados por la RIA. Bueno, Fabricio, y vea, yo no sé, yo creo que los elementos deben estar pensando. ¿Y qué pasa si yo tengo ese talento y no tengo ni idea de por dónde empezar y quisiera estar en uno de esos campamentos? ¿Los medellineses en este momento lo pueden hacer? Es bastante sencillo, nos pueden escribir al correo que es arsecretit.com, ar arroba secretit.com o a nuestra plataforma de Instagram. Pero nos puedes contar así, rápidamente. Sí, porque les estamos contando que es un proceso muy ambicioso, pero muchas veces nosotros mismos nos limitamos y decimos, ah, yo que voy a tener cabida en este tipo de proyectos. ¿Qué pasaría? Te escriben y qué es lo que pueden hacer aquí en la ciudad. Ayer nosotros caminamos por las calles de la zona rosa y nos encontramos los muchachitos que están cantando, los típicos muchachitos que están cantando en las calles. Y yo les di mi Instagram, para ser honestos, no pensé que me fueran a escribir porque no pensé que fueran a responder así de rápido. Le dije al productor, le digo, de seguro no me van a parar de volar, de seguro no. Siete de la mañana tenía un mensaje de ellos diciéndome, mira, estoy en pie, este es mi número, llámame y los vamos a llevar al estudio. Y son muchachitos que nos encontramos literalmente en la calle. Así que están cordialmente invitados, aprovechen porque ahora que estamos aquí es el momento en cuando nosotros le estamos dando más miradas al tema de Colombia. Una vez que nos vamos, ahí es donde está el problema, ahí es que nos ocupamos con otros artistas y otros talentos de otros sectores. Pues mira que en ese orden de ideas es muy conocido el video de J Balvin cantando en una barbería de Castilla. Y en sentido literal cantaba para cuatro personas que estaban ahí y es uno de los videos más recordados de su carrera de esos momentos. Nos llama Jason desde el Popular Número 1, hola querido. ¡La bollita para Jason! ¡Hola Jason! ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo va todo? Bien, pero por otro lado, usted se equivocó, yo vivo en Castilla. ¡Le cambié el barrio! ¡Ay, qué vergüenza, Jason! ¡Pau, pau! Entonces, Jason desde el barrio Castilla, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, sí, ¿usted cómo está? Bien, ¿y tú? A ver, el palabra muy buena. Para tener la música, hay que tener ganas, caer todo, ¿no? Muy bien, eso es verdad, esos dos ingredientes son fundamentales, Jason. Bueno, hijo, chao. Le mandamos un abrazo, chao. Gracias, Jason. Es que en el Popular Número 1 vive nuestro amigo Brian, que es un amigo querido de la casa, también como Jason. Desde aquí un saludo muy cariñoso para los dos que siempre estaban en sintonía de Telemedellín. ¡Qué rico que tengamos tantos lolos! Y amigos que ya reconocen. Bueno, Nicololo de aquí, ¿cierto? No, ya no, lo oíamos mucho. Bueno, escuchando, por ejemplo, estas historias de los jóvenes que están en las calles, yo creo que es una oportunidad para motivar. No hay que tener un trabajo musical ya hecho, no hay que tener una grabación, no hay que tener un trabajo discográfico, entonces, para poder acceder a este proyecto. Si es importante que tengas algo que nosotros podamos escuchar. ¿No queríamos? ¿Todavía se dice demo o no? Sí. Oye, ya pasé de demo. Sin embargo, los muchachos que encontramos en la calle, ellos improvisaron, ¿me entiendes? Ellos improvisaron. Dicen, mira, ponme una pista. Yo les dije, cool. Saqué el teléfono, yo cargo unos speakers que están aquí, que por cuestiones de la tele los tengo apagados, pero suenan muy duro. El muchacho le sonó la pista y empezó a improvisar, y es muy bueno. Sí. Entonces, cuando tú encuentras que alguien tiene la capacidad de improvisar, ahí viene la segunda etapa, que es ver qué posibilidad hay de guiarlos. La guía es lo más difícil. Guiar un talento es la parte... Por eso a mí no me gusta afirmar, en realidad, o manejar un artista como tal, y prefiero crear como una especie de sociedad. Porque manejar un talento es complicado. El artista siempre se quiere comparar con alguien que está más arriba, y no se fija en su crecimiento personal. Tú puedes tomar un artista que hoy día tenía cero, mañana tiene diez, pero él siempre va a seguir creyendo que no ha crecido. Sí. Porque su expectativa de crecimiento se basa en compararse con un artista establecido que tiene cien millones de streamers. Y estos son procesos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esos procesos ellos se van bajando de un barco, yo los llamo barcos, para treparse a otro. Y nunca llegan a tierra firme. Tú tienes el caso de Sech, que es un proceso de muy, mucha trayectoria para llegar. El mismo caso de Nicky Young. Nicky Young estuvo en su momento pegado. De acá yo persiguió en el proceso y llegó hasta donde tiene que llegar. Su manager sigue siendo el mismo. ¿Me entiendes? Entonces, los procesos son vitales. Sí. Y esa es la parte... Tener consistencia. Esa es la parte más difícil de todo este asunto. Que no solamente tener el talento, sino tener la capacidad de aguantar la tormenta cuando va siguiendo el proceso. Porque el barco parece que se te va hundiendo. Parece que no estás creciendo. Pero es con los mismos marineros, que no te abandonen. Exacto. Que no te tiren del barco. Vamos todos húticos. Bueno, hay géneros que de pronto tengan más peso en este momento. La recomendación es que no importa el género, sino el talento. Y venga. Nosotros hemos trabajado con Bumblefoot. Bumblefoot fue el guitarrista de Guns N' Roses. Hemos trabajado... Dividimos, Daniel García es una bachata. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, todos los géneros estamos dispuestos a trabajar y tenemos productores en todos los géneros. Aquí está muy pegado el popular. Sí. Estamos siendo muy reconocidos no solo como epicentro de la música urbana y el reggaetón, sino también de lo popular que ha ido dando una cantidad de variaciones y con muchos personajes y caras jóvenes. Y a propósito de eso, lo que está diciendo Bea, de pronto qué personajes has tenido cercanía con ellos en este proceso o has explorado también con la música popular, con ellos. Es que hay mucho talento aquí en nuestros programas. Creo que ha sido lo que más ha primado, ¿cierto? Sí, en realidad hemos trabajado con muchísimos artistas de todos los niveles. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con Juan Magán, por ponerte un ejemplo, que es un poco de música electrónica. Con el mismo Steve Bavo, que hay un tema que no puedo dar el nombre, pero Steve mejoró la pista, la llevó a algo de electrónico. Hemos trabajado con algo de champeta aquí. Sí, mucho. Hemos trabajado con gente... Se me escapa el nombre, pero música regional de aquí es un artista bastante reconocido, pero se me escapa el nombre. Sí, qué pena, pero le dimos mucha mano, lo ayudamos con el tema de la distribución, con el tema de lo digital. Sí, hemos trabajado mucho, mucho, y es algo que a mí me gusta. Precisamente a Samir lo conocimos por el área del regional. Qué bonito. Porque fue un tema regional que él nos presentó. Fabricio, muchas gracias por darnos estas buenas noticias y por compartirnos todo eso que pasa detrás de un talento, de una canción, de un video que vemos. Hay muchas historias para contar y mucho que construir. Gracias por compartir con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes y a la ciudad de Medellín por recibirnos y darnos la oportunidad de trabajar. Muchísimas gracias. Tengo un excelente día. Gracias. Y ustedes, entonces, no se muevan de sus televisores. Nos vamos a ver cuánto, vea, como un minutico, dos minuticos. Sí. Pero si se mueven, se pierden unas cosas maravillosas que tenemos aquí en Loliando. Ya regresamos. Estás viendo Loliando.